wow esta cámara se ve súper genial hola amigos de youtube bienvenidos a este pequeño vídeo blog que estamos haciendo con la cámara frontal del nuevo motorola g turbo que lo tiene el equipo orientador móvil y pues estamos en un pequeño paisaje se ve muy bien la calidad de imagen de este dispositivo la estabilización pues se ve muy bien por lo que veo no es tan como en otros teléfonos se ve muy bien este dispositivo estamos en un pequeño pasaje por aquí donde se encuentra el equipo orientador móvil aprovechando el clima disfrutando de ese espectacular laguito como pueden observar y nada se ve muy bien y pues también estamos probando el audio de este dispositivo para cuando ustedes quieran también tenemos esta pequeña review para que ustedes se den cuenta que tal las imágenes la estabilización de este dispositivo y por supuesto aquí lo tiene el equipo orientador móvil motorola g turbo jaja hola amigos de youtube estamos en ese bloque nocturno con la cámara frontal de 5 megapíxeles del nuevo motorola turbo motorola g turbo y como pueden observar pues en condiciones de muy poca luz la cámara se ve pésimo pues absolutamente no se ve nada vamos a pasar por aquí por donde está iluminado a ver si se alcanza a ver algo y ahí como pueden ver definitivamente esta cámara no funciona en la noche estamos por aquí haciendo este pequeño bloque para que todos ustedes se den cuenta de que tal la cámara bueno ahí pueden ver estamos pasando por la iluminación exterior pero las imágenes se ven muy mal en la noche así que no paso a la prueba del motorola g turbo en su cámara frontal de 5 megapíxeles vamos a colocar la principal que es de 13 a ver qué tal en este bloque nocturno bueno aquí estamos con la cámara principal de este motorola de 13 megapíxeles y como pueden ver al momento de grabar en pues en modo nocturno se enciende el flash automáticamente estamos grabando con el flash encendido para tener el flash la verdad las condiciones son bueno las condiciones de luz son muy pocas pero la imagen se ve re pésimo para hacer de 13 megapíxeles motorola g turbo con orientador móvil haciendo este pequeño bloque para que ustedes pues vean qué tal las imágenes de ese dispositivo bueno ahí pues por lo que hay una luz externa ahí se alcanza a ver la estabilización en la noche pues se pueden observar pero no definitivamente este dispositivo en la oscuridad no funciona así que bien amigos nos despedimos de este pequeño bloque nocturno con el motorola g turbo en orientador móvil cámara principal de 13 megapíxeles con flash LED la verdad la calidad de imagen es genial se ve muy nítida muy clarita estamos por aquí en una pequeña caminata ecológica y pues estamos aprovechando la naturaleza y pues a manera de consejo del equipo orientador móvil por favor la basura en su lugar para que no contaminemos y contribuyamos al medio ambiente para tener un mejor futuro y un mejor mundo mundo lleno más de oxígeno y no de contaminación excelente como podemos ver la calidad de imagen motorola g turbo con el equipo orientador móvil ya viene la comparativa del samsung galaxy j7 con este motorola g turbo que pues tiene características iguales en cámara vamos a ver la estabilización por aquí vamos a devolver se ve muy clarito se ve espectacular por lo que veo ya hicimos un pequeño bloque con la cámara del j7 la estabilización es mucho mejor en este motorola como siempre motorola destacándose con sus imágenes wow vamos a girarlo para vernos bien amigos espero que les haya gustado este pequeño video tutorial mira como enredando si ustedes están interesados si están interesados en algún video por favor hágalo un comentario para ver si nosotros estudiamos la posibilidad de poder hacerlo así que estén muy pendientes del canal amigos espero que les haya gustado este video tutorial recuerde si es así dale manito arriba y también suscribirse a nuestras redes sociales y seguirnos también a través de estas redes que estamos comentando y estamos dando a conocer muchas cosas del equipo orientador móvil bien amigos no es más mi nombre es Julián nos veremos en un próximo tutorial oh you oh no oh 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 ¡Gracias!